Bueno, esta es la verdad verdadera, este es mi pelo, tuve mi mente alisado, cuando nació el alisado fue como lo mejor que pasó en la vida, aunque no sé si moriré por usarlo, pero no importa, tengo el pelo de yo. Tengo como unos rulos, pero quiere decir para arriba, ¿entienden? Ayer que me la re pegué en la piel con bandana, fue la primera vez que pude ver bandana y sentirme bien, en serio, ya me pinté, pero como pude. Oye, a veces me salía alguien atrás porque ayer tuvimos un flash surrealista. Quiero ver si está lisa, a ver si ya la somos, o se suma sola, como es la cosa, suma lísima. Tienen que, puta, la cámara. Uy, soy mala, mala, ¿eh? Mal, 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 ¿es? Bueno, la idea es que Elisa me enseñara a tenirse, que lo hice muy bien. Yo tenía que instalar en ese chat para enseñar la tenis en realidad, pero, perdón, que morro. Pero la verdad es que me quedé dormida. Pero me quedé dormida, tipo zorrito, viendo en el meme que queda... Que no sabés qué año es cuando te levanto. Así que, nada, tremendo. Me he usado una tintura, ¿Lisa Sumate? ¿Alguien le habla a Lisa? ¿Alguien tiene el teléfono de Lisa para decirle que tiene que venir a trabajar? Bueno, cuestión es que nunca tuve el pelo largo. Mandana también lo tenía así, y más corto todavía. Y Martínez Navarro, Lucas Martínez Navarro, nuestro peluquero, magia, magia verdedera. Pero es que para alisar esto es mucho brushing, dos, tres horas a la pelo. Después nació el alisado y todos fuimos felices. Si alguien le avisa a Lisa que tengo que salir, acabo de hablar. O sea, me cuesta igual yo no puedo decir nada, porque para mí una cara me va a irritar. En aquel momento me parece una madre atrás, así. Un chico no sabe lo que me hace usted. Fue muy fuerte, súper fuerte. Ay, Dios. Todavía no es como que lo siento, mira. Igual mi novio me parece que me está haciendo... Recién me tuve que cambiar, cabía con una súper prenda de diseñador. Porque venía y me asustaba. Y me tiró... De acá. Me tiró con esto. Me tiró crema afectada. La verdad no sé qué me tiró, una baba extraña. Bueno, se pueden hacer peinas como estas. Divina. Déjese hacerse de este sí para que se te quede bien. Bueno, me dicen de dónde son. Así que voy saludando porque ya no viene. ¿No ves? Sí, Patricia Sosa, en serio. ¿Por qué tengo tantos premios que no tengo? ¡Maldición! Bueno, la cuestión es que ayer me empecé con Bob Stars. Y bueno, me dio vergüenza ajena por un par de cosas que hacíamos, sobre todo cuando fuimos a Nueva York. Lo de la iglesia es divertido. Pero... Ay, ay, siento que me da la cabeza. Estoy re fricada, ¿eh? Mal. Me asusté mucho. Además, yo estaba arriba y él estaba abajo. Y a los dueños pasó algo. Se prendieron las luces y él vio a una persona pasar. Y yo... Y ahí vi... Acá una cosa que extraña. Me asusté, empecé a... Y ahí... Y se me corta la ducha. O sea, se apagó la... Y al toque empezó a... Y acá estamos con una fuga de agua. Y dice, ¿estás ahí? Mis vidas. Chita piba. Acabo de hablar, loco. No puede ser tan colgada. A ver si está ahí. No. ¿Alguien le avisa, Alicia, que tiene que venir a labular? Por favor. Por favor. Bueno. Le voy a contar qué voy a hacer. Ahí voy. Mi novio me compró una tintura recopante. Y me la voy a poner. Primero en las raíces. Yo no confío mucho en Lisa. Entonces... Como hizo ella. Le consulté a nuestro peruquero, Fran de los Santos. ¿Qué carajo tenía que hacer? Pero recién me acabo de dar cuenta que no tengo aplicador. A ver cómo viene esto. Porque yo no compré una tintura hace... A ver... A ver. A ver. A ver. Miren todo. Esto es re moderno. Esto. Qué bien pensado. El milagro de Petinto. Se lo digo todo el tiempo. La tienen que ver. ¿Cómo es esto? ¿Lo batís? ¿Y qué más? Entonces. Llega la noche. No, las flores son las more. No, me gusta... Como el oso de este chiquito paté, ¿eh? El oso es mal. Vale, 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 vale. Che, acá... Esto... Yo hoy tenía peruquería junto con mi expareja. Un momento. Viene un... Un producto. Es como una crema de un cuárez. Pero te deja el pelo como... Como recién nacido, ¿entendés? O sea, como... Como nunca te lo deja nada. Y yo preguntaba, ¿qué es eso que trae la tintura? Se lo ha hecho la misma. Y bueno, nada. Lo tenés que... No me supo contestar. Así que no les puedo decir que... Bueno, todo así. Esto me parece complicado ya, ¿no? Por ejemplo. ¿Entendés? Es que mi pelo es así. No, pero ¿por qué lo tengo que sacar de nuevo? ¿Y cómo se para? Porque lo tengo que cargar. Ay, fumando flores con la boda. Ay, au. Para mí son como los nuevos pilianos. Son cosas muy interesantes, chicos. Métanse en su canal. Son los copados. No, pero cuesta muy... No sé cuál es el video ese que es medio de... No, no me hace falta. No, chicos, ya estoy en la cerca. Che, no sé cómo hacer. A ver cuánto tengo de... Ay, eh. Tengo 23 baterías. Chicos, me persigue el 23. Es mal, 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 mal. O sea... Ay, hace muchos años. O sea que si fuese todo así... Está bien, pero ven que la raíz es una... Ahora se escucha bien. Perfecto. Bueno. Vamos a leer las instrucciones. Maritos, esto es muy complicado. Para mí. Mucha gente conectada. Peblisa no aparece. Che, alguien la puede llamar. O sea, o a Fernanda, su asistente. Manager y genia total. O a alguien que se conecte. Que la idea era... Se habrá quedado dormida porque yo hablé con ella hace un ratito. Entonces es imposible. Ponte los guantes. Ponte los guantes. Ponte los guantes. A ver si los guantes para todo ahora, eh. Por el color. Pero miren la color. Miren el fondo de todo. Y ese es el primer paso. Ojo, eh. Televisivamente. Televisivamente. No, no, no. Voy a hablar cosas privadas tuyas, eh. Me agradece mucho, no te conviene. No, me estás tirando con papeles higiénicos ahora. Bueno. Ya sabes usted que a mí me cuesta mucho abrir los enmarques. No puedo. No puedo. A ver. Che, vení. No te enfoco. No, dale. Me estás tirando con papeles higiénicos. Dale, dale, vení. Ayudame. Ayudame, por favor. Dale. Dale, vení. ¿Me ayudás? Dale, no me hagas gritar. Porque si no, no soy. Lisa, ¿estás por ahí? Lisa, ¿estás ahí? Dale, ¿me ayudás? Dale, te lo digo en serio. ¿Qué pasó? ¿Me ayudás? No, no te estoy tirando nada. Mi novia acá. No, no, dale, boludo. Me hacés como... Ahí está, Lisa. ¡Basta! ¿Qué pasa? ¿Qué haces eso? ¿Qué haces? Oye, está re como Halloween. No, boludo. Ay, boludo, ¿por qué? Dale. Pará. Me puedo estar... Perdón. Se me cayó. Ahí voy, Lee. Pará. Ahí está. A ver, legal. Che, baby. Hola, Lee. Hola. Che, baby, ¿podés poner bandana? En realidad. A mí me hace que lo emocionaba, sí. Bueno, voy a buscar. Bebé. No, pará. Tengo una señal. Pará, bancáme que ya voy. Y de paso... Yo también. Bueno. Cortá y después... Ay, Dios mío, qué primera planta. Sí, baby, estoy trabajando, en serio. Voy a bajar las catacumbas. No quería joder a mí. No quería joder a mí. Voy a cambiar la música. Voy a bajar. Es muy fuerte esto. Ok. Bueno. Tengo que bajar porque no tengo un señal. Mirá, ahí se ven los cuadros de bandana. Sí, papá. Me cambió la música. ¿Me ponés bandana? Me ponés bandana, ¿eh? Y vení, así me sostení ese celu, porque no tengo... Sí, un besito. Ahí está. Bueno, contame qué vas a hacer. Bueno, ya te estaba esperando. Sé que yo le reclamaba y no todo el año había aparecido. Claro. Me ha quedado mal. Ay, pero qué casual es que estamos, ¿no? Con los labios inflados. Bueno, además se retira tan pertenece. A ver cómo te pareció. No, mirá, me sentí la... ¿Cómo tenés las raíces? A ver. Ah, no, yo no sabía lo que era. Era Carol de The Walking Dead, era. Ahora mirá, me quedó. Bueno. ¿Qué es hoy? ¿Qué te iba a decir? Che, dale, porfa, me venís a cuidar. Sí, con una firmeza. No, no, venís. ¿Te está pasando la tintura? Muchas veces, tenés que ponerla. Te ponés a la luz. A verte. ¿Salí negra porque estás en el conurbano? ¿Salí negra por alguna razón especial? Te lo juro. Iluminate. Iluminate. Iluminate el misa. Te lo juro, está bien el conurbano. Yo hoy me hice la colectiva. La colectiva en colegiales, pero... Tengo el pelo del colombiano. Hay luz del... Dale, ven, en serio. Están mis viejos mirando la tele. Y... ¿Cómo se llama? Entonces apagué la luz acá. No, prendela, prendela. Dale, no te filmo. Vení. A ver. Tengo que usar las dos mafas. No sé si... Mirá. Ahí está. ¿Puedes decir tu nombre? Sí. Obvio. Bueno, lean el camarógrafo. Me lo puedo dar acá. Yo tengo una primera que quiero mucho. Esto no es recomendable porque... Te manchás. Y manchás a todos y manchás todo el baño. No sé lo que te pasa a mí. No. Te tengo que salir del baño porque... No, es parejo. Yo voy a manchar. 20 kilómetros. Escuchame. ¿Me escuchás? Mi... Mi... Mi catálogo este, que no queda nada, me dice que el primer paso es ponerse los guantes. ¿Hablaste con Fran? ¿Estamos bien? Sí, yo voy a poner... Es una truchada, ¿verdad? Realmente el que lo quiero... Me explicó todo lo que tenía que hacer. Pero una cosa es que te explique y otra cosa es que... O sea... Que lo haga bien. Oye... En Irán. En Brasil. Bueno. ¿Qué más dices? Paso dos. No, uno. Paso uno. Empieza por la raíz. Te estás firmando. No, no. No, bueno. Pero firmame a mí. Fran también está con el cuidado. Que te vaya escribiendo cosas por acá. Me parece una idea... A ver, dame lo que está... ¿Quién? Fran, está con el cuidado de que escriba lo que tiene que hacer. Sí, yo le dije que se sume. Buenísima. A ver, yo... No se puede. No se puede. Paso uno, pasoselo por la raíz. La verdad es que no tengo muchas ganas de que te digan. Te digo las que... Sinceramente. La verdad. La verdadera. Porque, ¿qué pasa? Si te lo paso y lo... Ah, la gente... No entiendo estas cosas, boludo. Hace cuánto que no me llenó el pelo yo. Sí, a mí me pasó lo mismo. Se me llenó el gozo de preguntas. Es el mapa tipo de... No sé. La de la edición Robinson. Es como... Bueno, acá. Esto sigue existiendo. ¿Por qué no estoy preparado? ¿Por qué te viene una cosa con otra cosa? Dios mío. A ver, llegó Brian, que de repente tenía a las hermanas. Si no, estaba medio... Ahí tenía un dibujo. Ahí tenía un dibujo. A ver. No tengo tijera. ¿Qué es el cemento? ¿Venés? Acá, la lente está... Colocá todo el pongo en el fracelador. Sabía que me iba a hacer eso. Esa es la venganza porque no te acompañó el otro vivo, ¿no? Me quedé dormida. Mirá, me tienen limpiando todo el día. No tienen confianza. No me están limpiando, mirá como estoy diciendo. Eso va a oxigenar, qué asco. Está salotina Tarnel. Pero de otro color, como diría una amiga. Eso es el libro. No, 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 no. Uy, hasta la noche que me hicieron. Se la pedió de... Ay, yo... Quiero hacer el mejor momento de tu vida y... Me trajo un lugar que me hace ocupar en música. ¿Qué dice? La gente tiene miedo de lo que me puede llegar a hacer. No hay que ir al conurbano, loco, no me puedo. Bueno, escúchame. ¿Cuál es la gente? Encima dice que es peronista. Bueno. Escúchame. Pongo así. Pero, por verdad, yo quiero que ustedes vean que a mí... O sea, yo les cuento que no me sucede. Todo el mundo hace así y desate. No, 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 no. No me siento conectada con vos. Estoy mal. ¿A quién estás viendo? Es la cuarentena. Ya. La luz tiene que venir de frente. Ahí. ¿Qué decís, bebé? Que digo que te siento como que no me estás hablando a mí. Que estás hablando... Sí, te estoy preguntando qué subiste. Te estoy preguntando qué subiste hoy. No, ¿a qué subí hoy? No, a Cata que la castigué y la ateé a la cama. No. ¿Qué hizo? Se portó mal. ¿Qué hizo? No me acuerdo. Dale, pero contame qué hizo. Estaba pesada y la... ¿No se puede decir? Dale, dale. No, es que pusiste un filtro. Ahí va. Es que no me puse este niño. Me tengo que teñir con las manos, por favor. Bueno, no sé cómo hacerlo. Me parece que esto es el fracaso de la vida. ¿Cómo hago para teñirme con una sola mano? ¿Vos lo hiciste sola? ¿O te ayudaron? ¿Lisa? Yo lo que hice fue... Y Brian me empezó a... ¿Sí? La teñía. Claro, el novio le tenía, ¿entendés? No, por favor. Sí, ¿verdad? Brian me teñió. Él me pasó el color. Brian. Sí, no, pero... No, 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 no. No creo. No, no, no. Cocina muy bien. Eso puedo decirlo. Este, no, pero... No, no, no. No prefiero... Bueno, estoy con esto. Me siento acá en el pongo, ¿entendés? ¿Me está costando? Me está costando. Me siento el que tengo que cuidar. Con una sola... Viste que yo tengo capacidad... Uy, se me cayó. Viste que yo tengo capacidad de... Muy diferente. Recorta, Lina. Yo voy a ver si lo puedo poner acá. No, no. Acá. ¿Ahí se ve bien? ¿Ahí se ve bien? Dice en un momento como que empieza a ser de sordo muda que traduce, ¿entendés? No te escucho. Sí. Claro, ahí. Hay mucho... Ahí. Dice... Te escucho como si fueras un robot. Dicen que no se escucha bien. ¿Qué, qué? No te escucho. Hablá, Meli. Este vivo es un desastre. O sea, este vivo de mil... No tiene... O sea... Tornizón. Ya, con esa palabra te digo que somos de otra generación absoluta. Tornizón, que pinque pan. ¿Verdad? Se fueron para volver nunca, nunca más. Liza se fue también. Bueno, ya estoy como con esto. Ya, ya conseguí el apoyo. Ah, ¿se puede? Ah, es tecnológico. No, pero lo ponés ahí. Bueno, pero de hecho, mi amor. No. No, es la mejor a cajita. Yo sigo a tratar de pasear el pomo en el otro pomo. A ver. No. Sí. Si te canto una canción, me acuerdo que la verdad es que no quieras en este momento. No, está saliendo. No. Uy, qué olor a... Por Dios. Tiene un olor horrendo. A ver. Ahí. Voy a tratar de... Esto ya fue. No, no, no puedo. No puedo. Voy a tratar de... Lo último me grabo y después... No me voy a seguir. Sobre el movimiento, pero... ¿Qué olor que tiene esto? Mezclado. Ahí me fijo si está el sano. Espera. Esto es mi casa. Espera. Ahí va. Espérenme. No tiene funcionando nada bien las redes sociales y la internet. Ahí está ahí. Sí, es un loco, bombón. No. Este... Sí, claro, yo también. Bueno, no. El pelo me quedó... Sí, a vos te quedó espectacular. Pero bueno, también con... Con Fran. Ahí. A ver si te sumás ahí. Ahí está. ¿Estás ahí? No, tengo señal acá. No sé qué es lo que pasa. A ver, pero... Vos eras la que nos escuchaba. Yo me escuchaba bien. Ahí está. Estoy agregando. Ahí dice que espere. ¿Estás ahí? No, Dios mío. Orly, ¿no? Parece que es nuestro community manager. A ver si nos da una mano. Ahí te vuelvo a agregar. Elisa está en otro lado, no está conmigo. Ahí va. Vuelve. Ahí va, ¿estás bien? Sí. Bueno, no me voy a atender. Primero esto tiene un olor horrendo. Estás en Chernobyl, boluda. Y... No hay señal. No, no. Vos te estás pixelada. Yo estoy bien. Yo me veo pixelada. A ver, pará. Pará. Escuchame una cosa. ¿Por qué no hacés lo siguiente? ¿Por qué no te metés vos a...? ¿No? No, sí. ¿A dónde me tocó? No, ¿sabés lo que pasa? Yo te voy a decir lo que pasa. Lo que pasa es que hay gente que está al pedo, pero que no se dedica a esto, y que rompe los huevos conectándose a mostrar su infelicidad en la cuarentena. Lo nuestro es un trabajo. Estamos trabajando. La falta de respeto. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué estás mardeando? Hay mucha gente conectada, entonces no funciona. No hay como una saturación de... Es que estamos todos... Hablando consigo misma. Y que tú sabes que es escenarios. Yo no me doy cuenta mucho. Bueno. Por eso. Soy de Uruguay, mirá. No tiene nada. ¿Por qué no nos dicen de dónde son? Un beso grande. Majo, un beso grande. Escúchame. Vos podés ver los comentarios, por ejemplo. No. A ver si va deformando más el maquillaje. No te escucho, o no estás hablando. A ver. No le mandás una salud a mi hijo Agustín. Un beso grande. De Tucumán, qué grande. ¿Y lo más? No es nada. Dígate, está acá la productora Sofía Agandes. Está pidiendo que te quede. Villaluro, de Córdoba, un beso grande. Sí, estoy. Antonio de Córdoba. Dios, esta raíz. Mañana el ladro me va a mandar para hacer un lanzado. Por ahí eso es más fácil. Les expliqué. Dice, habla. De Tucumán. ¿Se escucha mal? Bueno, chicos. Es nuestro primer encuentro dúo. Yo creo que en algún momento podemos conseguir hacer un vivo por otro programa. ¿Eso se puede o qué? O Elisa ya se puso en un redondel tipo la MAC. Que a nadie se le cuelga por mis hijos. Un rulito que nunca... Si no, Elisa quedó frozen. Che, y a mí me está re retando el vecino porque estoy re gritando. Y bueno, recasó todo lo de tintura. Me pasó igual que me lavé el pelo. Y me gustó un poco lo que... Pasaba mal. Supuestamente. ¿Comán? ¿Bolivia? ¿Qué? ¡Eh, gente de Bolivia! Más que... Y bueno... Bueno, chicos, pero ¿qué quieren? No lo hacemos a propósito. La gente no les sigue. Mirá, nos están viendo de Rosario, de Córdoba, de San... ¿Qué quieren que haga? Estoy al lado del modelo. O sea, está el baño. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Es imposible. Elisa se puede ver. Bueno, ahora... Ahí va. A ver si la puedo sumar el lisa. De nuevo. Maldita noche, quisiera olvidar. Maldita noche, ¿dónde salás? Un besote para Herli. Sí, ayer vi mucho pop salt. Por primera vez vi muchas cosas. Cosas que hicimos que no me acordaba que habíamos hecho. Si se me recorrió maquillaje. Bueno, queríamos mandarle un beso muy grande a Oli, a toda la gente de Colombia, que ahí se hizo presente también. El Emiliano nos dice que dijimos que robara. ¿Qué pasó? Volví. Es un quilombo esto. Bueno, pero es la primera vez que lo hacemos. La próxima podemos hacerlo con algo de musiquita, ¿no? Si viene música nueva. Si tú quieres, no es verdad. Es verdad. Ahí se olvida. Depende. Es que depende. Bueno, no sé qué hacer. Le salta, le mandan un beso. Elena, un beso grande. ¡España! Un beso grande, España. ¡Qué grande! Está montadísima. No exageres. No, yo lo que me pasó es que como que entré a bañarme y me lavé el pelo, me olvidé que lo tenía. Porque les digo que cuando te tenís, en general no te la vas a... No, no sé por qué. Bueno, no sé, Li, ¿querés que cantemos algo? No está muy filado esto, che. Luz de San Juan, Córdoba, presente, lo que nos extraña, si nosotros también extrañamos. Ya vamos a encontrar... Esa es el barco, pero bueno. Para poder hacer... Vivos. Liza está re tecno. Parece que tiene un bocó. Bueno, Liza, ¿qué onda? En Turquía, mira, mando un saludo. Las amo mucho. Empecé a bailarles a ustedes. Un beso. Muy grande, hermosa. Y era Melán. No, bueno, pero la onda es que compartan esta página. Si no les gustó, compártanla a sus enemigos. Y si les gustó, compártanlo a sus amigos. Les digo en serio. Bueno, nada. Abrazotes, qué sé yo. No sé. No hay mucho para hacer porque está todo tildado. ¿Vos qué decís, Liza? La Venus de Mila Dulce Jalea. Esto es tal cual es edición. Salud de Castores. Grandes. Che, Liza, los segundos que te conectes, los segundos que te conectes, decir chau, ¿entendés? Te digo que por experiencia no va a salir bien. ¿Qué? ¿Qué? Ahora no te escucho. Sí, no, no. Liza está como la edición de Omenu. No sé si vieron ese capítulo. De la Venus de Mila Dulce Jalea. Bueno, chicos, entonces es... No, no me voy a detenir hoy. Me voy a detenir. Me voy a detenir. Me voy a detenir. No, que no estoy hablando, baby. Lo que te digo es que las despidamos porque esto es un caos total. ¿Cómo va a dar a una estrella que me diga cuando todos fueran? Sí, bueno, a ver si alguna... algún... algún proveedor de señal. Bueno, ustedes piensen, chicos, que estamos todos conectados. O sea, que no esté conectado a Instagram, que no esté conectado a YouTube, que no esté conectado a YouTube, que no esté conectado a Netflix, que no esté conectado a Netflix, a Amazon, y los otros, bueno, a otros pasos. Así que nada. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Somos sombras cerca a mí como si yo... ¡Nos vamos! Bueno, ahora se ve bien. Buenísimo, chicos. Bueno, al final, el intento de pintura fue un fracaso total, pero compartan esta página, si quiero o cualquiera. Compartan esta página, la que vamos a hacer hacer, porque vienen cosas nuevas, y no son un arranque, ni siquiera me denín. Así que nada, me despido, porque también es muy tarde, y la verdad que yo ya no llamo a los responsables. Tocaron el timbre. Así que los despido. ¿Qué quieres hablar? Se le preguntan. Quiero que sepan que estamos súper agradecidos, creo que algo por Lisa también. Muy agradecidos que nacían a todos lados, que armen la fiesta que arman, o sea, obviamente nosotros les ponemos lo que amamos hacer, pero ayer vi muchos shows de bandana, desde que éramos todos chiquitos, hasta el último que hicimos, y la emoción es tremenda. Estoy enamorada de lo que es bandana, y me parece que andamos todos, lo que hemos pasado por esa experiencia, porque ni siquiera es que es por la música nada más, es una fiesta. Bueno chicos, tengan un buen fin de semana, los dejo, me voy a arreglar un poco la cara, me está cayendo para el costado, y probablemente me peine, pero no creo. Les mando un beso grande. Me lleno de febre, ¿por qué no te vas? Te voy a sacar. La gente que tira malabanda no hay que dar cabida, la gente no hay que dar cabida. Bueno bebé, no sé ni cómo sacarte. Pase. Lisa está diciendo besos a todos. ¿Querés conectarte vos? ¿Te dejo conectada y me voy yo? ¿Eso se puede? No sé nada. Bueno, la próxima, probablemente la podemos hacer desde algún lugar un poco más chequeado, o con un poco más de tiempo. La verdad que yo... Manché todo, manché todo. Miren esto, es un chiquillo. Y no me teñí, o sea... Mamá de... Les mando un beso grande. No, verdad, ¿viste? ¿Viste lo que hice? Y no me teñí. Imagínate cuando me... Mi abuelo estuvo tirado por todos lados. Otra vez, medio que... Me puse como... Parecía que me iban a matar. Tiene todo un plástico. O sea, la casa de alguien bastante obsesión. Che, escuchen, les mando un beso grande. Buen fin de semana. Quédense en casa. Lisa, les mando un beso enorme. Y bueno, chau. Dispatcha... ¡Gracias! Gracias.